Bueno, pues ya estamos aquí en Palacio Nacional, vamos a transmitir única y exclusivamente a través de Facebook. Bueno, pues, soy Robledo, es la persona que queda en lugar de Germán Martínez. Todos los periódicos de circulación nacional dan salida a Germán Martínez esta renuncia intempestiva que de un momento a otro dijo, no estoy de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, está haciendo muchos recortes, no se vale, eso no es justo, todo, todo lo que ya hemos platicado. El día de hoy toma la decisión el presidente de que va a nombrar a Zoe Robledo, de origen chapanejo, subsecretario de Gobernación que pasa a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué pasa en la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social? Pues algo impresionante porque se habla de que hubo una gran corrupción, de que hubo muchos problemas, de que hubo muchas dificultades y aquí pues estamos hablando de Miquel Arreola, que realmente es el que se robó todo lo que se pudo haber robado y ahora pues yo creo que alguien tendrá que sacar la cara por Miquel Arreola porque pues en esto está obviamente compenetrado en todo este asunto de la corrupción el propio José Narro Robles, quien era secretario de Salud y ahora es aspirante a la presidencia del PRI Nacional. Y el otro, obviamente, bueno, pues era el de Liste, pero el de Liste en menor parte era Reyes Baeza, que ahora es senador de la República por el Estado de Chihuahua, pues eran los que se robaron todo y desquiciaron todo. Pero llega Zoe Robledo, va a tener que hacer ahora sí un control de daños, que es lo que nos hace falta porque no tenemos medicamentos, no tenemos camas, no tenemos implementos, no tenemos absolutamente nada. Esa es la opinión de los que trabajan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todo este tiempo que pasó, obviamente, bueno, pues ya se perdió, ya se perdieron varios meses y hay que ver quién va a sustituir, no nada más a Germán Martínez, sino que ya con la llegada de Zoe Robledo, quién lo va a acompañar, quiénes lo van a acompañar, cómo van a implementar todo lo que tiene que ver con la adquisición inmediata de los medicamentos, sobre todo los retrovirales, que en este instante se habla de que son con carácter de urgente porque están, bueno, pues en juego muchas de las vidas de aquellos que lo requieren y lo necesitan. Pero, ¿qué pasó o qué sucedió en el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Por qué esa salida intempestiva? ¿Por qué ese pleito? ¿Por qué esa situación? Fíjense que nosotros hoy vamos a estar con Poncho Romo. Estamos invitados a las 4 de la tarde, 6 horas ahí en el Hotel Camino Real. Va a tener una reunión y la pregunta, la primera pregunta es, ¿qué tanto puede desestabilizar una salida de un director del Instituto Mexicano del Seguro Social a este gobierno? Porque pareciera que hay muchos que quisieran que esta fuera la fractura de la cuarta transformación. Yo no lo veo así, no lo creo así, creo que nada más es, bueno, pues obviamente poner a alguien en su lugar y ya en estos instantes está solicitando su incorporación al Senado de la República el propio Germán Martínez. Enojado o no enojado va como senador de la República de Morena y va a reportar a Martí Batres y va a reportar a Monreal. Entonces, pues más le valdría no tener más dificultades. Pero fíjense que el día de hoy el periódico Reforma, en su primera plana, habla de todo este anonimato de beneficio fiscal. 400 mil millones de pesos que otorgó Peña y que otorgó Calderón. Pero hay 200 mil soterrados, hay 200 mil más encriptados, por lo que se habla hasta de 600 mil millones de pesos, que fue lo que le facilitaron a diferentes empresas. A General Motors y a Volkswagen. Está también, fíjense nada más, están los bancos, American Express. American Express, cuando le cobre a usted, usted también dígale, oye, pues a ti te condonaron los impuestos. Panamex, Banorte, Banco Azteca, Bancomer, Electra. Pero bueno, pues aquí están todos los HCBC, Imbursa, Santander, Scotiabank. Todos ellos, todos ellos tuvieron condonación de impuestos. Hay creo que fue un arreglo de Felipe Calderón y un arreglo de Enrique Peña Nieto. Se menciona que entre los dos dieron 400 mil y se habla de que probablemente son 600 mil. En este informe especial, elaborado por el SAT, se enlista a estos 52 juicios de amparo. ¿Quiénes han amparado? Los equipos de fútbol, el Club América y el Necaxa. El América y el Necaxa, pues son de Emilio Azcárraga, son del mismo dueño. Miren nada más qué cosas son de lo que uno se va enterando, eh. Aquí no están los tusos, no están los tusos. No están los que van a jugar la gran final, que es León contra Tigres. Tigres, nada más están los equipos de Emilio Azcárraga. Después nos vamos a las farmacéuticas y tenemos ahí Pfizer. Pfizer. Estamos hablando de corporativos. En el caso de las telefónicas está American Movie y AT&T. Tiendas departamentales, Chedragui, Liverpool. Palacio de Hierro, que como usted sabe, bueno, pues este, es uno de los hombres más ricos del país. Y Sambors, que es el hombre más rico del país, también está metido en esto. En las televisoras están Televisa y Televisión Azteca. También está Cablevisión. Cablevisión, obviamente, como usted ya sabe, es del propio Emilio Azcárraga. Pues a Emilio Azcárraga no le fue mal, eh. Y hay otros, IBM, operadora comercial, Procter & Gamble. Aquí la pregunta es, en el momento de negociar el que no pagaran los impuestos, ¿a quién le daban dinero? ¿A quién le pagaban? ¿Al secretario de Hacienda? ¿A quién le daban dinero? En este caso era Luis de Garay. ¿O a quién le daban dinero? ¿A Peña Nieto directamente? Porque yo te hago la quita. Tú me debes mil millones de pesos, págame 800 millones de pesos, págame 500 millones de pesos y dame una parte a mí de lo que te estoy perdonando, de lo que te estoy bonificando, de lo que te estoy dando como beneficio fiscal. Pero el beneficio fiscal lo puede dar el presidente de la República de esa forma. Es que a mí se me hace así como impresionante, ¿no? Puedes estar hablando de 400 mil a 600 mil millones de pesos. Y esta es la discusión que hay en estos instantes. ¿Por qué el periódico Reforma tenía toda esta información? ¿Por qué da a conocer toda esta información? Y aquí lo más importante de todo esto es que vienen los amparos. Ya aparecieron los famosos amparos de estas grandes empresas. Y está Scarso American, General Motors, Gruma. Gruma es todo lo que era lo de la masa y demás, pero todo esto es de Banorte. Están Industrias Peñoles. Está Electra. Está Televisa, el Club América, ya lo había dicho. Bueno, se vuelve a repetir todo esto. Bueno, está Herdes, que no se lo había yo mencionado. Está Fühler, está Aeropuertos de Cancún. No, 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 no. Es que era así de cuánto me debes, cuánto me das y yo te perdono. ¿Qué pasa con el caso de Paiser? Yo quisiera preguntar, Paiser, ¿cómo puede documentar este beneficio fiscal? ¿A cambio de qué? ¿De que le da dinero a quién? ¿A Miquel Arreola? ¿De que le da dinero a quién? ¿Al secretario de Salud, que en ese entonces era José Narro? ¿O a quién? Porque aquí la pregunta es, hubo una gran cantidad de dinero que se fue a la corrupción. Hablamos de corrupción, deberíamos hablar de la impunidad, ya no tanto de la corrupción, porque de corrupción ya estamos hasta el gorro de que mencionamos y decimos siempre exactamente lo mismo. Yo tampoco seré florero en el Instituto Mexicano del Seguro Social, dice Germán Martínez, en referencia a lo que había dicho el presidente de la República, que no es florero para estar esperando a que los chayoteros lo estén golpeando. Deja la dirección con larga lista de pendientes y deja todos los... Bueno, ahí está todo esto. En la primera plana, la salida de Germán Martínez. No, no lo tengo ahí, no lo tengo. Porque todos los demás ahí lo tienen. Ahí está el financiero, todos, todos, todos. Pero que el país, el periódico español más leído en nuestro idioma, haya sacado la salida de Germán Martínez en la primera plana, siendo un director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, no lo quiero minimizar, pero esto es parte del gabinete alterno, no del gabinete legal, que son 18 secretarios. Ahora Zoe Robledo, que era subsecretario de Gobernación, va a hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con el Instituto Mexicano del Seguro Social. El primer día, pues, es entender o tratar de entender cuál es la problemática de esta institución. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pero esto tiene que ser inmediato, tiene que ser rápido, tiene que ser a una gran velocidad. ¿Por qué? Porque estamos atorados y la vida de muchas personas depende, depende exactamente de que esté caminando, de que esté al tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social. El presidente de la República había dicho, hay muchos otros que lo pueden sustituir. No es de sustituir, el Instituto Mexicano del Seguro Social es de vida, es un asunto de vida. Entonces, hay que estar muy pendientes de lo que va a hacer Zoe Robledo, de quién va a pedir auxilio, quiénes lo van a ayudar, quiénes lo van a acompañar, de qué forma se tiene que abrir Carlos Urzúa en la Secretaría de Hacienda para abrir el presupuesto, perdón por la redundancia, para que tenga dinero suficiente para sacar adelante ahorita al Seguro Social, que seguramente ha de estar en un marasmo, en un desastre, que lo dejó Miquel Arreola con todo lo que se robó y con todo lo que se robaron los anteriores, incluyendo al propio Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray. Bueno, ya nos vamos, nos vemos mañana aquí otra vez, nos vemos mañana otra vez. No pude conectar Periscope, algo no funcionó, algo sucedió y pues no me dio la clave, pero mañana estamos con todo, con Face y con Periscope. Gracias, les pido de ustedes, mi nombre es Nino Canón.